hola los saluda buen soriano en este lunes 15 de junio del 2020 ahora voy a ir a hacer un pequeño recorrido por la ciudad de santa tecla en el departamento de la libertad en el salvador para ver cómo está el movimiento peatonal y vehicular el día de mañana martes 16 empiezan ya las primeras fases para la apertura de la economía en el salvador obviamente vamos a utilizar los protectores como estos estas mascarillas para evitar algún contagio no me voy a salir del vehículo para tener mayor protección veamos cómo resulta este recuerdo bien ya me coloque la mascarilla respectiva y vamos a proceder a ver la circulación en esta ciudad esta es mi ciudad santa tecla y esta es una de las calles principales que atraviesa toda la ciudad es la cuarta calle que viene de occidente son sonate santana huachapán y turistas que nos visitan de la república de guatemala con destino a la capital santa tecla santa tecla es una ciudad muy dinámica y es un tránsito de todo el vehículo que viene de occidente dentro de poco vamos a cruzar para conectar nuevamente con otra calle principal que es la segunda calle estas fueron las primeras calles internacionales podríamos decir donde se movía todo el tráfico bien ya estamos en la segunda calle que viene de san salvador hacia occidente vamos a ir acelerando el vídeo para que que sea más dinámico vamos a también hacer un pequeño recorrido a red sin duda vamos a girar a la derecha para incorporarnos nuevamente a la segunda calle esta segunda calle se compone en dos sentidos más bien dicho en dos orientaciones se convierte de segunda calle oriente a segunda calle poniente resulta que en el centro de la ciudad existía existía y todavía viste la oficina de correos digo existía porque antes había un edificio antiguo ya es un edificio más actualizado a partir de allí empieza la división de oriente a poniente a partir de aquí se convierte en segunda calle poniente este es el mercado no hay movimiento peatonal debido a que este es el último día de la cuarentena y empieza ya al día martes 16 la reapertura de algunos comercios lo vamos por la primera fase y son cinco fases de acuerdo al gobierno central santa tecla se ha ido modernizando poco a poco hay muchos centros comerciales santa rosa la esquina es un lugar donde uno puede comer y tomar un buen café santa rosa es una nueva zona residencial donde han abierto también un supermercado de nombre super selectos aquí nos vamos a incorporar a la octava avenida azul en breves momentos estas son zonas de viviendas de los tecleños como podrán notar es la construcción totalmente diferente a los eeuu aquellos que hayan visitado algunas ciudades totalmente diferente ya que en los eeuu mayormente son casas construidas en el interior de madera aquí son puros bloques de ladrillo acercándonos a la avenida manuel gallardo cruzamos a la izquierda este es el colegio santa cecilia muy importante es un gran colegio tiene una gran extensión de terreno por este sector vamos a ir a conectar con otra calle que conduce al ministerio de agricultura aquí todos los fines de semana hay unos mercados de abarrotes mayormente legumbres comida vamos a ir deteniéndonos por esta avenida manuel callar 2 para enseñarles la calzada o bulevar monseñor romero llamado ahora san romero a la izquierda es el tráfico que viene de san salvador y a la derecha el que conduce a san salvador voy a girar la cámara para ver el otro sector aquí pueden ver que no hay habitaciones no hay residenciales cortaron parte de este sector que se conoce como finca de espino vamos a esperar que pase el tráfico y quiero decirles que para poder abrir esta calzada o bulevar tuvieron que eliminar el área verde que separa esta residencial que se llama montesión es donde están transitando los vehículos era el área verde por eso pueden ver unos muros de contención a la derecha es el que va para occidente y a oriente a la capital nos encontramos ahora en el bulevar chile chupan esta zona era de vivienda pero a través de los años fue cambiando a convertirse en una zona muy pero muy comercial a la derecha en breves momentos van a ver el centro comercial plaza merliot tanto a la derecha como a la izquierda se ven muchos negocios en breves momentos vamos a llegar a lo que se conoce como el redondel el platillo conocido conocido popularmente en realidad es el bulevar merliot que separa la ciudad de santa tecla y antiguo cuscatlán miramos a la derecha ese es el redondel merliot y esto digamos que es la frontera entre ambas ciudades la parte limítrofe aquí hay dos ferreterías muy grandes freón y vidri puedes encontrar muchos artículos de utilidad vamos a ir conectando en este bulevar merliot con la carretera que conduce al las playas de la libertad el tunco majahual el sonte para aquellos que son amantes del surf aquí encontrarán buenas olas los dos carriles a la izquierda son los que te conducirán a las playas de la ciudad 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 y el baile de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de rahel el uso es el principal nuestro limite de La mascarilla. Estoy prácticamente al aire libre, aunque estoy dentro de mi vehículo. Pero ahí estamos. Esta es la carretera que conduce el puerto de La Libertad. Santa Tecla tiene accesos de entrada y salida muy importantes. Este es el Boulevard Sur, la segunda y la cuarta calles y la calzada o Boulevard Monseñor Romo. Ya lo había manifestado. Mañana empieza ya la apertura económica. Marte 16 de julio de 2020. Pero aún así, este lunes 15, se mira mucho tráfico vehicular. Peatonal, muy poco, ya que no hay transporte público. Pero esperamos que esta cuarentena voluntaria se mantenga. Y el transporte público reanuda actividades en la segunda fase, en julio. Si te gusta el video, compártelo y dale like. Y suscríbete si no lo has hecho. Voy llegando a mi destino, en la residencial del paraíso. Y aquí lo voy a ir ya dejando con este video, después de ser editado. Hasta la próxima.